La Gaita La Gaita Con esta Gaita yo quiero solamente recordar Esos tiempos que pasan y que nunca volverán Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre que nunca volverán Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre que nunca volverán La Gaita Muy cerquita del pesebre Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre que nunca volverán Aquellos diciembre, aquellos diciembre, aquellos diciembre que nunca volverán Aquellos diciembres, aquellos diciembres, aquellos diciembres que nunca volverán.